El día 7 de diciembre, cuando él da el discurso, donde dice que va a disolver el Congreso y todo lo que usted dice... Es un autogolpe de Estado. No, no lo dije yo, lo dijo él. Ya, él dijo disolver el Congreso y disolver no la... ¿Y eso qué significa? Está mal, yo digo que esté bien. Pero claro, no, 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 usted es abogado, ¿qué significa eso? Mire, yo le digo una cosa, según el maestro Zaffaroni, que es un dinosaurio jurídico, no es delito. Ah, no es delito. No es delito. ¿No es delito dar un golpe de Estado en un país democrático o en un Estado delito? Yo le digo porque no es delito, porque para que se consolide el delito de rebelión tiene que haber alzamiento en armas, tiene que haber concertación. Pero yo lo anuncio, públicamente, en el canal del Estado, en vivo y en directo. Yo no digo que esté bien, mire, yo no vengo a defenderlo por esa razón. Lo que yo vengo a defenderlo, y esto quiero que me explique, que me escuche todo el mundo y me entienda, es que yo estoy defendiendo el debido proceso en ser parlamentaria. El día 7 de diciembre él lee ese documento. Usted dice golpe de Estado y yo que no, bueno, pero él leyó y nadie lo puede negar. Es un hecho que estamos de acuerdo que él leyó ese documento. Un autogolpe de Estado. Bueno, usted dice eso y... No, yo no lo digo, lo dijo él, que significa disuelvo el Congreso de la República y lo mismo voy a hacer con el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, con la Secretaría de Estado. Bueno, pero ya... Bueno, ok, diga. Ya, lo vamos a discutir. A consecuencia de ese hecho, pasan tres situaciones. Uno, en el Congreso lo vacan. Lo vacan. Lo tienen que vacan. Y justamente la resolución legislativa que vaca el presidente dice, ¿no? Estando que el señor Pedro Castillo ha tratado de disolver el Congreso con un discurso de la Nación y tal, tal, tal. Pero, digamos, no se llevó el proceso porque el reglamento dice que se debió presentar una moción de vacancia por esa causal, la cual nunca ingresó a Mesa de Partes. Dos, se debió de notificar a Pedro Castillo para que haga su derecho a la defensa, tampoco no se llevó, y respetar los plazos. Pero también el mismo reglamento dice que se puede obviar todo eso en un escenario de urgencia, siempre y cuando se llegue a 104 votos. Eso lo dice el artículo 89A, inciso C, del reglamento. Se llegó a 101 votos. Es por eso que yo digo, ese día, prácticamente, Pedro Castillo no está vacado legalmente ahorita. A ver, a ver, a ver, pero usted está partiendo, evidentemente, de una situación que considera que es mala, pero no delictiva. Entonces, ya el arranque, digamos, de esta discusión es absolutamente ilógica para quienes hemos visto a un presidente aún en funciones dando un autogolpe de Estado. Yo no estoy diciendo si Pedro Castillo no debería ser vacado. Hablando hoy día, justamente, porque usted mencionaba ahora a un reconocido constitucionalista, y yo hablando también con constitucionalistas, en función a nuestra Carta Magna, nos guste o no, la Constitución vigente de 1993, a él ser detenido, cuando a él lo detienen, lo capturan en flagrancia, evidentemente, el proceso, el trámite burocrático que usted dice que se violentó, que no se cumplió, varía, obviamente, porque es como encontrar a un asesino en serie con el cuchillo ensangrentado. De pronto no tienes a la víctima ahí, pero tienes al asesino en serie. Entonces, ya allí simplemente tiene que ser capturado, porque es lo que manda la ley, y ser trasladado, puesto en manos de las autoridades para que se determine. Yo estoy hablando uno de la vacancia. Ya, de la vacancia yo no quiero decir una cosa. Ya, en la vacancia no hablamos nada de detención. Pero es que usted habla de los votos que supuestamente no se alcanzaron. Ahora vayamos a la detención. Yo quiero decir una cosa, vamos al tema para también, digamos, cerrar ese asunto que usted dice que es legal. Es que hay varias alistas. Hay varias alistas, de acuerdo, pero según el artículo 89A, inciso C, del reglamento del Congreso, la votación de las cuartas, quintas partes del número legal de parlamentarios es suficiente para admitir la moción, debate o vacancia. Claro, pero las cuartas, quintas partes del número legal de 130 son 104. Y eso es lo que yo te digo, ahorita nadie lo puede negar. Y es más, yo te digo un dato, Juliana. Yo no digo que el presidente debió ser vacado o no debió ser vacado. Lo que pasa es que fue vacado mal. Fue vacado mal porque no se dio los 104 votos. Eso que ha originado, que la señora Dina Baluarte haya juramentado de manera ilegal. Ahora, todos los contratos ley que ella firme se van a caer. Porque si no es Pedro Castillo que vuelve, se va a elegir otro presidente tarde o temprano y ese nuevo presidente puede declararla nula. ¿Por qué? Porque fue dado por un gobierno ilegítimo. Pero usted está hablando desde... Lo que te digo es un agregado más, ¿no? No, no, un agregado más. Usted está, digamos, partiendo... No, pero usted está partiendo justamente de una situación que tiene que ver con un delito calificado como rebelión al dar un golpe de Estado. La propia... Lo que me llama la atención... Es que hay tres escenarios y nos estamos confundiendo. El tercer escenario tiene que ver... Ya, vayamos al segundo escenario, el delito. Déjeme, por favor. Usted está pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por favor, revisen el caso de Pedro Castillo, cosa que además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asuntos que tienen que ver con corrupción, con golpes de Estado, generalmente no interviene, ¿no? Pero ellos ya condenaron el golpe de Castillo públicamente, a través de un documento que incluso leímos todos los periodistas, ¿no? Entonces, si esa comisión a la que usted ahora le toca la puerta y le dice ayuden a Castillo, ya salió a decir después del 7 de diciembre lo que ha pasado en el Perú es un golpe de Estado fallido, pero golpe de Estado estamos frente a un golpista, por lo tanto, quien tiene que asumir legítimamente las riendas del país. Es la única vicepresidenta, es Dina Goluarte, ¿para qué lo busca?